En Tijuana dejan una manta que amenazan de muerte a este cantante de Enigma Norteño Este grupo que es conocido por cantar música del regional mexicano, incluir corridos modernos Donde incluye temas dedicados a diferentes miembros del AMPA Para la gente que le gusta este tipo de música, el vocalista se llama Ernesto Baraja Donde al parecer lo amenazan, ahí mira la imagen, esto circuló ayer en Tijuana Ellos tenían, bueno esto circuló el 17 de julio Ellos tenían, supuestamente se iban a presentar el 23 de julio, pasado mañana Pero según ya cancelaron Pues así no es el único grupo, ya han mirado que también han cancelado otros grupos Que se iban a presentar en Tijuana y los amenazan con estas mantas Bueno esperemos no pase a mayores Informo para Transparencia TV Noticias, Julio Bravo, el canal de la gente No se veían, 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 no se veía, no se veían, 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 no se veía, no se veían, no se veían, no se veían, no se veían, no Gracias por ver el video